Entonces vamos a echar a andar esto de acá, ¿sale? Sale. Hola, soy Thomas Lash. Bienvenidos a Ideas al Aire, este espacio virtual en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Síguenos en redes sociales, en Facebook estamos como Ideas al Aire Podcast. En Twitter nos puedes encontrar como arrobaideasalaire o si prefieres Instagram estoy como thomas.lash. También puedes encontrar todos los enlaces relevantes en mi página web www.thomaslash.com o en las notas de este podcast. Y por supuesto, si te gustan estos contenidos, suscríbete desde Podcast App o desde Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube o cualquiera de tus plataformas favoritas. Puede ser iVox, Stitcher, iHeart Radio, TuneIn, Pocket Cast, Mixcloud y muchas más. Por cierto, no olvides nuestro lema, menos reactivos y más creativos. Empezamos. Muy bien, pues ahora sí ya estamos como casi al aire. Estoy con Enrique Pichardo. ¿Cómo estás? Muy bien, Tomás. Muchas gracias antes que nada por tomarte el tiempo y la molestia de venir aquí a entrevistarte, a entrevistarme y a hacer importante lo que te pueda decir. Pues bueno, tú ya lo hiciste importante. Lo interesante es que lo podemos hacer todavía más interesante, más grande, más interesante. Déjame moverle aquí a la consolita porque me estoy escuchando más de un lado. Pero bueno, estamos aquí en tu estudio. Estamos en un lugar de colaboración de trabajo que se llama Open Station. Y pues bueno, primero que nada me gustaría que te presentaras, que nos digas quién es Enrique Pichardo. Y ya después hablamos del tema de creatividad. Me gusta mucho tu filosofía de confrontar un poquito las escuelas y otras cosas. Pues primero que te presentes. Muchas gracias. ¿Quién diablo soy? Híjole, esa es la pregunta más difícil que me han hecho. Ya quiero salir corriendo. La pregunta que más difícil que le hacen a cualquier persona. ¿Quién es? Es que uno es muchas personas. Soy un hombre, soy un viejo, soy un niño, soy un adulto, soy un papá, soy un esposo, soy tantas cosas. Soy un pintor, soy un artista, soy un maestro, soy un alumno, soy un sentimiento. No sé, hay muchísimas cosas. Creo que lo que te trajo aquí es que soy un artista. Básicamente, pero de pronto esa palabra artista puede sonar muy pomposo, así como el tocado por la mano de Dios. Y no, el artista es nada más una persona que está buscando como expresarse. O sea, esta cosa de expresarse es una necesidad humana. Todo el mundo se está expresando y está creando a la hora cotidianamente, a la hora de elegir cómo te vas a vestir, cómo se combina tu ropa, a la hora de tomar mil decisiones estás eligiendo, estás creando. Y nada más el artista es un cuate un poquito más psicótico, un poquito más obsesivo. ¿Y qué hace de eso una profesión? Estar expresándose todo el tiempo. A veces más necios, ¿no? De estar insistiendo en lo que suceden las cosas. Y la forma en que yo me expreso con más naturalidad es a través de la pintura. Como otros se expresan con las palabras, otros con la música, otros... A mí naturalmente se me da un poco más fácil expresarme a través de las imágenes y los colores. Y digo, este espacio está increíble porque siempre hay gente trabajando, siempre hay movimiento. También que nos expliques un poquito cómo llegaron acá a este lugar y cómo surgieron otras cosas. Tengo que mencionar que a ti te conocí a través de mi cuñada. Ahorita vamos a ver si la podemos enlazar vía telefónica. Ella insistió mucho antes de que terminara el año pasado. Ahí quería conocer el estudio de Enrique porque tiene cosas increíbles. Bueno, vinimos a visitarte, puse unas fotos por ahí en redes sociales y a todos les encantaron. Entonces, me gustaría entrar un poquito en el tema de creatividad diciendo o preguntándote para ti qué es la creatividad. La creatividad para mí es como la capacidad de imaginar, como de la capacidad de poder pensar algo que no está hecho. O poder modificar algo hecho de una forma que todavía no está hecho. O sea, poder ver lo invisible, es casi un acto de fe poder materializar algo que otros no ven. O que tú te imaginas y puedes plasmar, aterrizar. Yo supongo que también va implícito el hacer trabajo. No es nada más imaginar, no es solo pensar, sino también hacer el trabajo, echarle muchas horas de dedicarle a esto. Yo creo que esta es como la diferencia entre un crack y un farsante, o sea, creatividad todos tenemos. A la hora de pensar todos pensamos y el pensamiento es de las cosas más, no de las cosas más, la cosa más creativa que tiene el ser humano. Pero pasarlo a la acción, eso ya es un poquito más complicado, eso ya es de machos, eso ya es como de gente que se compromete a dar el paso dos y el paso dos es el que hace la diferencia. Sí, o mucha gente piensa que los creativos son únicamente los que tienen las ideas y no es cierto. Aquí también en Open Station se fomenta mucho el aterrizar las ideas, el innovar, el hacer cosas diferentes y eso es justamente una parte esencial de la creatividad. Déjame ver si localizamos a Edelmira, por lo menos para que te salude. Mientras yo pongo en contexto que Edelmira es una amiga entrañable que conocí en la secundaria y luego la dejamos de ver por años, pero pues éramos dos reclusos en la secundaria diurna pública número 35, muy brillante, ella siempre estaba en el cuadro de honor, sacaba buenas calificaciones y yo a pesar de ser medio caótico también estaba ahí peleando con ella y siempre me ganaba. Entonces nuestra relación era ahí como entre amor, odio, porque ya la quería, pero ya me había bajado de nuevo el diploma para presumirle a mis papás. Entonces siempre había una competencia ahí. Pero es muy interesante también como los caminos se van cruzando en algún momento y luego se bifurcan y luego regresan. Ajá, y luego regresan. Déjame ver si nos contesta. Estoy aquí subiéndole esto, a ver si de pura chiripa nos escuchamos. Por lo menos para que tengas chance de saludarla. Edelmira viene desde Mérida ahorita. Bueno. Cuñada, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, aquí estás al aire. Bueno, estamos grabando, pero vas a estar al aire. Entonces quería marcarte para que saludaras a Enrique, ¿no? Porque tú eres la culpable de que estemos grabando esto. Hola, Edel, ¿cómo andas? Hola, bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Qué buena. Feliz de escucharte. Igualmente, amigo, muchas gracias. Pues no sé, me gustaría también, si se puede, que tú presentes a Enrique, porque estamos iniciando. Podemos que digas un poquito del contexto, porque consideras que es un creativo que hay que entrevistar. Y, pues, algo así súper, súper de gente que se conocen. Ah, sí, claro. Padrísimo, padrísimo. Bueno, pues, yo conocí a Enrique. Bueno, más bien era Pichardo, porque en la secundaria y en la primaria todos éramos un apellido, no éramos nombre. Tú eras Brindis. Y a veces un número, ¿no? Exacto. Pero siempre fuimos Pichardo y Brindis y toda la pandilla. Y siempre sobresalió él para mí, sobresalía porque, pues, era súper ingenioso, muy inquieto, pero a pesar de que los, pues, los maestros, todos eran a los que, al alumno que, yo siento que todos los maestros identificaban. Muchas veces por latoso, pero yo creo que también. Por disruptivo, por. Sí, pero dentro de todo, yo nunca vi que, o sea, hubiera ese, como, siento como que les llamaba la atención. Porque dentro de todo era muy inteligente, yo lo considero una persona muy inteligente porque no era de los que se mataba estudiando y siempre le iba bien. O sea, él decía así como que, pues, bueno, yo voy a pasar, pero no es pasar, era ocho o nueve. Y, pues, sobresalía mucho en el grupo. De hecho, creo que los maestros lo eligieron como jefe o subjefe de grupo, como dinámica o estrategia para que se estuviera quieto él. Pero, al contrario, fortaleció su liderazgo y, pues, lo que hacía Pichardo lo hacíamos para bien y para mal, ¿no? El líder, el autor intelectual de muchos traveseros. De muchos crímenes que aún no se han resuelto en la secundaria 35. Aún sí, no está claro quién lo comentó, pero, pues, hizo, me acuerdo, el dibujo que se me dejó muy grabado. Había un maestro de física. Ay, nefasto. Pero, él, todo le decimos el sapo. Y, entonces, él hizo una caricatura del sapo, le salió igualito y, después, hizo zapotitlán. Entonces, eran muchos sapitos en una hoja tamaño profesional. Y me las regaló. Estos balconeros muy feos, cuñada. No, qué triste. No, de eso me avergüenzo mucho porque, pobre maestro, ya con la perspectiva, yo a los maestros de secundaria los veo ahora como héroes porque se tienen que enfrentar a adolescentes furibundos como tú y como yo éramos en esa época. No, no se lo merecía para nada el maestro. Si me está escuchando maestro, perdónenme. Ah, pero es parte del crecimiento de todos, ¿no? Si lo vemos del lado de los maestros, sí, la verdad es que ese tipo de alumnos disruptivos, molones, que te cuestionan, a la larga también te dejan un crecimiento increíble como maestro. Yo creo que, bueno, en caso de que sea así con el famoso maestro del sapo. El sapo, que yo no me acuerdo cómo se llamó. Híjole, yo tampoco, qué feo. Pero quedó así, bautizado y así trascendió a la historia. Por eso lo recuerdan, ¿no? Pues sí, si no, yo ya no lo recordaría, pero también, digo, recuerdo esta parte de creatividad. Yo algo que le reconozco mucho y se lo he platicado a mis hijos y que me ha servido mucho ahora que soy mamá, es que él siempre tuvo muy marcado esta parte creativa, plástica de dibujos, todo lo convertía en algo, ¿no? Le daba forma a las cosas y le gustaba mucho el fútbol. Y qué padre que desde esa edad él haya identificado esos gustos, sus pasiones, y que ahora de grande veo, o tuvo un equipo de fútbol con sus hijos, o lo tiene, y se dedica al arte. Entonces, qué padre que desde tan chiquito se haya brotado estos gustos y que por ahí hayan seguido, a pesar de todo lo que quisieron hacer por encauzarlo, ¿no? Y también quiero agregar algo, cuando tú nos insististe tanto que viniéramos a ver el estudio, fue justamente eso, o sea, como alguien que tal vez era un poco esa molestia para los maestros, se atrevió a expresarse, se atrevió a finalmente encontrar tu elemento, o encontrarte a ti mismo a través del arte, creértela, y vaya, esto no se hizo en un año, en dos años, es un trabajo de toda una vida, y a mí me da mucho gusto, y por eso te invité al podcast, porque es platicar de este progreso, de esta evolución, de no haberte quedado, tal vez, o no haberte desviado a estudiar una carrera de algo que no era lo tuyo, sino atreverte a ser un artista. Pues somos unas víctimas como del sistema educativo, y cuando ya te vuelves un adulto, gastas más tiempo en desaprender lo mal que te educaron, que en aprender cosas nuevas, lo bueno ya lo traías, pero te lo fueron como borrando, y entonces volver a recuperarlo es como salir del hospital, en rehabilitación, empezar a mover de nuevo los dedos que estaban torpes, empezar a mover las piernas, empezar a caminar de otra manera que ya sabías, pero que hay que recordarla, porque el sistema educativo, pues yo creo que no lo hace ni con mala intención, lo hace como para que esto funcione. Están haciendo un bien. Sí, para que este sistema funcione, para que haya comida, para que haya luz, para que no haya movimientos violentos, para que todo sea como un estado de calma y funcional, pero en ese estado funcional, como que la parte humana, la parte espiritual del hombre, pues queda un poco perdida, y muy pocos se dan cuenta de esta carencia, de que estamos un poco dormidos, y son pocos los que se salen a buscarse realmente, y hay muchas maneras de encontrarlo, yo lo hice a través del arte, pero creo que se puede encontrar de mil formas, se puede encontrar cocinando, se puede encontrar con unos audífonos, haciendo programas de radio, se puede encontrar en la playa, somos tan diferentes que cada uno se encuentra de diferente forma, pero sí es muy vital que sepamos que nuestro objetivo es una búsqueda personal. Mira, si necesitas que te libremos, avísanos en cualquier momento, porque sé que estás con la agenda complicada el día de hoy. Muchas gracias. Yo creo que yo les dejo, y voy a estar al pendiente de cuando salga este podcast al aire. Tú eres fan destacado de Ideas al Aire, entonces no sé si quieras mandarle un mensaje a la audiencia aprovechando. Claro que sí, bueno, yo escucho los podcasts que orgullosamente hace mi cuñado, los comparto, y creo que es una excelente manera de, pues seguir aprendiendo, no todo tiene que ser a través de los libros, no todo el mundo tenemos el hábito de leer, o la posibilidad o el tiempo, pero sí ponemos el podcast en el coche y nos escuchamos, compartimos, aprendemos muchísimo más de otras personas, a distancia, en otros momentos, yo creo que se disfruta bastante, y muchas felices de cuñado por este proyecto. Ahí luego me dices donde te deposito. Nos vemos, que te vaya muy bien, te quiero mucho, tú lo sabes. Gracias por todo. Te sigo igualmente, muchas gracias, les mando un abrazo a los dos. Gracias, nos vemos. Nos vemos, chao. Bueno, pues estamos también probando esta tecnología, está increíble que en una mezcladora puedas conectar el teléfono y enlazarte. Está increíble, para mí esto es de la NASA. Exacto, no es tan de la NASA, pero también luego a uno, a mí me pasa que estos aparatos artilugios, como que tienen tantas cosas, funcionalidades que luego hay que estudiarle también, y pues hay que entrar en la parte aburrida de leer el manual. Pero bueno, regresando al tema de la creatividad, entonces creatividad para ti es no solo tener ideas, sino también aterrizarlas, hacer el trabajo, imaginar. ¿Cómo fue que tú descubriste, probablemente desde muy pequeño, el que sí querías hacer cosas creativas? ¿Y cómo fue este confrontamiento con una institución, con el sistema educativo, de maestros bien intencionados, que tal vez te pedían estarte quieto, no te muevas, no interrumpas, ¿cómo fue todo ese proceso de desarrollo, hasta llegar a lo que tienes hoy en día, decir, estoy en mi elemento, estoy trabajando en lo que quiero, me puedo expresar libremente? Híjole, fue... Supongo que doloroso, supongo que... como parir, sí, hay un choque muy fuerte, cuando eres niño, y que te reciben con mucho cariño tu familia, y todo es juego, y aprendes mucho a través del juego, y llegas al kinder, y todavía es juego, y todo son risas, y todo es como por el lado positivo, y de pronto llegan los seis años, te ponen tu uniforme de la primaria, y te dicen, bueno, aquí se acabó, y de aquí para el real, todo es en serio, y todo es este... para adelante, y uno más uno suman dos, y así es estas cosas como de adultos, entonces, pues, yo viví sin darme cuenta, como una doble vida, ¿no? Una vida como para... para encajar en el sistema, para ir sacando dieces, para ir avanzando, para... ¿Lograste hackear el sistema en ese sentido? Logré hackear el sistema, porque como que me sabía mover en él, no era tan difícil, pero tenía por otro lado, un mundo interior como... muy fuerte, en el que me atrapaba, entonces, este... en la vida era uno, y en mi vida personal era otro, y en mi vida personal era un chavito muy solitario, que se la pasaba, pues, haciendo monitos, dibujando, este... haciendo juegos, entonces, era ahí, que estaba como un paso del autismo, del Asperger, y fui desarrollando esta doble personalidad, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, y convirtiéndome como en un artista de closet, que ni yo mismo lo aceptaba, ¿no? y ya cuando se fue acercando la... el momento crucial que le llega a todas las personas, que te dicen, decide qué vas a hacer en la vida, que te llega muy temprano, te llega a los 16, 17 años, escoge, y a los 16, 17 años, ¿quién se conoce? No se conoce nadie. ¿Cómo sabes qué vas a creer? Hace poco hablamos con alguien, que se dedica al desarrollo humano, y él se tomó un año sabático antes de empezar a estudiar, yo le recomendaría eso a todo mundo, porque justamente tomas una decisión crucial, en un momento en el que ni tienes la madurez, ni tienes el conocimiento, ni tienes el dinero, ni el tiempo para tomar esas decisiones. Claro, y todavía necesitas equivocarte mucho tiempo, como pasaderos, años te quedan por delante, y entonces, lo que hace generalmente, yo he visto el promedio de las personas, cuando están en ese precipicio, que los obligan a saltas o saltas, los ponen en una encrucijada entre, haz lo que quieres, y en lo que crees, o dedícate a algo que te deje dinero, y que está más seguro, una profesión de real, la carga emotiva de tu familia, que te quiere, y que quiere lo mejor para ti, es vete a donde te den dinero, claro, y entonces el 95% de la población elige eso, y pasan 20 años, y ves que tienen dinero, tienen profesiones, pero luego está un poco destruida, su lado emocional, su lado, pues yo al contrario de las personas comunes y corrientes, como estoy un poco loco, decidí seguir a mi corazón desde muy chavito, y esa decisión pues fue muy valiente, pero tuvo su precio, fue muy costosa, porque mientras todos los demás de mi generación, amigos, hermanos, familias, pues fueron siguiendo el manual, iban paso 1, paso 2, paso 3, iban creciendo constantemente, pues yo tomé paso 8, paso 190, y era muy caótico mi camino, y no crecía, estaba perdido, en una confusión así existencial, económica, o por lo menos tal vez veías, como que no creías, si tal vez estaba sucediendo algo en ti, pero no lo veías manifestado, en cuestión económica, en cuestión profesional, o en cuestión de éxito, y digamos que de los 20, a los 30 y pico, mi vida fue muy caótica, muy turbulenta, como de confusión, de si hice las cosas bien, porque me está yendo mal, porque no puedo invitar a mi novia al cine, porque no tengo dinero para, supongo que la tentación de, no sé, tal vez pasarte algo de inato, fue fuerte en aquel momento, fuerte, y era lo más, lo más sensato en ese momento, era renunciar, varias veces, era como lo más sensato, pero he estado como relacionado, de una manera muy irracional, al color y a las formas, o sea, hazte cuenta que agarro al perro, y lo dejo 20 cuadros lejos, para que no regrese, y de pronto ya está de nuevo el perro, y lo meto en un avión, lo saco, y regrese el perro, y por más que me mueva, regresa, o sea, era algo que no me podía quitar, hasta que dije, pues es que esto, es lo mío, pero dije, voy a vivir de esto que amo, que es pintar, dibujar, pero el reconocimiento de la sociedad, no venía, no venía, y al contrario, venían en forma negativa, se acercaban mis amigos, y le decían, eso que hiciste, lo hizo un niño de 8 años, lo hizo tu hijo, y cosas de ese tipo. Sí, que muy manchadas, desde el punto de vista, que como que te quieren dar un cumplido, y no entienden, que esta es la expresión, que quieres hacer, que justamente, a eso también quería llegar, o sea, esto expresa, esa parte de jugar, esa parte de, expresarte como, como si fueras un niño, tal vez un poco, yo creo que es tu estilo, el recordar, y el involucrar, integrar, todo este tipo de cosas. Y luego, no llegaba ese reconocimiento, no llegaba el dinero, y tuve que tomar, trabajos alternos, porque si no, me moría de hambre, y entonces, tú fui maestro de fútbol, como dijo, mira, hice mi escuelita de fútbol, que empezó en la calle, con 6 niños, y luego terminó siendo 100 niños, que jugábamos, y yo era el niño más grande. ¡Fadrísimo! Y tomé una opción alternativa, en ese momento dije, de la pintura, del arte, con A mayúscula, no puedo vivir, pues voy a vivir de la artesanía, y entonces, como tenía toda una tradición, de ser un escuincle monero, pues dije, voy a ser monos, y aquí en la artesanía mexicana, hay alebrijes, y entonces dije, pues esto es lo mío, voy a hacer muy a mi estilo, los alebrijes oaxaqueños mexicanos, que son una joya, y entonces hice unos alebrijes muy infantiles, muy naif, muy de mi onda, y empecé a venderlos, mucho, pero el mundo de la artesanía, es sufridísimo, porque es... y aparte te negocian todo, y te quieren regatear todo. Es arte con A minúscula, pero muy minúscula, o sea, tú te tardas muchísimo, en decorar una figura, te tardas un día, dos días, sin ver el sol casi, porque es como piscar, algodón de indocumentado, en Estados Unidos, o sea, y llegas y vendes la pieza, en 200 pesos, y te la rebajan a 150, y tú por necesidad tienes que venderla, y entonces esa que era una salida, como momentánea, para recibir dinero, dije, bueno, así voy a vivir, esa salida momentánea, se prolongó, que 15, 20 años, y entonces estaba como mi zona de confort, como sin morirme del todo, pero ahí como agonizando, y hubo crisis más fuertes que casi me dejaron, me botaron de esa profesión, y llegaba a los 40 años, y me dio la crisis humana de los 40 años, y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si ya me estoy ahogando, pues me voy a ahogar haciendo lo que vine a hacer, que yo desde el principio vine a pintar, y era algo que no había abandonado, no había muerto en mí, pero lo hacía, pintaba una pintura y la dejabas. Ya no lo consideras como parte de tu profesión. Ni como profesión, ni tenía una esperanza de vivir de eso, yo pintaba, nadie lo veía, y el que lo veía no lo entendía, y entonces la pintura que hacía, la guardaba debajo de mi cama, y luego hacía otra, y debajo de mi cama ya había como 300 pinturas, que nadie había visto. Pero no dejabas de ahí, no dejabas de trabajar. No dejaba de trabajar, porque finalmente, el pago económico es importantísimo, pero el pago espiritual era como, o sea, pintar siempre me ha metido en otro mundo, en otro universo, entonces justamente cuando más mal estaba mi vida, cuando más caos tenía, mi rueda de salvación, mi llanta de salvación era el pintar, cuando me sentaba a pintar, el mundo se detenía, y mis problemas acababan, y lo único que importaba eran las decisiones que tomaba frente a ese cuadro, entonces supe que estaba conectado con eso, y al llegar a los 40, dije, pues si ya me estoy muriendo de hambre, si ya está yendo mal, pues que vaya mal, pero a mi estilo, entonces me puse a pintar, y mi esposa, que es maravilloso, y que me estuvo ahí en esas épocas, a costa arriba, siempre jalando carretas, y siempre creyendo en mí, pues es 10 años menor que yo, entonces es de otra generación, es más millennial, y ella sí está como al día con las redes sociales, y me puso enfrente el maravilloso Instagram, que no es de mi generación, y empezaron a cambiar cosas, cambió la vida de uno al 100, porque esa aplicación del Instagram es totalmente visual, está hecha a la medida de pintores y de fotógrafos, tú pones una imagen, y esa imagen es más poderosa que un libro, o sea, es una imagen más poderosa que mi libro. Si no hubiera sido por ella, probablemente no hubieras entrado a Instagram, seguramente no. Siempre es padre tener, y yo también lo digo de Lorena, siempre es padre tener gente que nos rescata en esos momentos, que se creen nuestras locuras, y también a veces que nos pone el freno de mano cuando hay que hacerlo. Sí, sí, también porque también ella, según ella siempre se me está subiendo, y siempre, y entonces de pronto llega gente que no me conoce, y que ve mi pintura y lo ve muy romántico, y dice, ¡ay, el maestro! Y ella dice, ¡ay, sí, el maestro, aguántate al maestro! No me lo he aguantado. Exacto, así nos dan equilibrio. Y entonces, todas estas pinturas que yo tenía debajo del colchón, pues publicaba una foto, y empezaron a haber muchos likes, y empezaron a haber muchos comentarios, y de otros países, y oye, que está padrísimo lo que haces, que genio, de Argentina que te llama genio a todo el mundo, y el primer paso fue que después de toda una vida con cero reconocimiento, abría mi teléfono, y aparecía un montón de reconocimiento, y entonces eso ya me motivaba, ¡ay, voy a trabajar más! Sí, sí, hay gente allá afuera viendo esto. Hay gente afuera, y lo que hago le importa a alguien, o sea, lo que hago tiene cierta relevancia, o sea, a lo mejor aquí en mi cuadra, aquí en mi colonia, no lo valoran, pero en Italia sí. Sí, va a ser rato antes de empezar a grabar, si te recibiste un mensaje de alguien de España. De España, sí. Y aparte las diferencias de horario, va a ser padrísimo despertarte, y encontrarte mensajes de alguien que te escribió cuando tú estabas dormido, y ver que sí hay gente allá afuera. Y que lo que haces es valioso, porque de pronto tú no sabes con lo que estás haciendo tú al grabar esto, o yo al tomar un pincel, no sabes a quién estás inspirando allá afuera, y hay una bola de chavos que tienen 20 años como yo los tuve, y que están bien confundidos, y que no creen en sí mismos, y que creen que no se puede, y abren una foto y ven que tú sí pudiste, y les estás enseñando como un camino, ¿no? Exacto. Entonces, empezó a volverse algo brutal, crecieron los seguidores, y después del reconocimiento verbal, a alguien se le ocurrió decirme, oye, ¿y cuánto cuesta esto? Y dije, acá, no lo había pensado. ¿Lo puedo vender? Ok, y no, pues tanto, ah, pues pásame en tu cuenta, y entonces se volvió como, me volví como un pintor de Uber, este cuadro, tanto me depositan, te lo llevo. Y al principio eras tú llevarlo, yo llevarlo, lo entregaba, casi sin colocarlo y toda la cosa. Y los seguidores van creciendo, creciendo, y cuando se volvió una locura, que ya me seguían más de 10 mil seguidores, estas galerías que alguna vez busqué y que no me apelaban, voltearon sus ojos hacia mí y me tocaron la puerta, oye, por favor, exponen mi galería. Y dije, pues, ¿cómo no? Y entonces de pronto ya había mucha gente vendiéndome obra, y de, en tres, cuatro años cambió mi vida brutalmente, de no tener empleo, de no tener, este, ninguna esperanza, incluso, y de un concepto muy bajo de mí mismo, a estar viviendo de lo que siempre he querido vivir, vivir de mi sueño, vivir bien, este, hacer lo que quiero, como, también inspirar a mucha gente alrededor, y, y eso permea a la gente que está alrededor, a mi familia, por ejemplo, porque tú le puedes decir a, a tus hijos mil cosas, puedes decirle, no fumes, pero si te ven fumando, como, entonces, yo estoy muy confundido, que enseñarles a los, a los hijos, ¿no? Porque, yo quiero darles muchas cosas, pero seguro a la hora de darles algo, les estoy fallando en otro sector, entonces. les das un ejemplo de, no sé, el clásico estigma de, bueno, en mi caso fue la música, ¿no? Si me quieres dedicar a la música, bueno, ¿a qué te vas a dedicar de veras? O sea, eso es un hobby, ¿no? Pero esos prejuicios son, son muy rudos. Yo creo que, que lo mejor que puedo, este, enseñarles a mis hijos, es que tienen un papá feliz, que hace lo que le, lo que le gusta, y que sí se puede, que la vida no es dolor, y sufrimiento, y no hacer lo que quieres, y siempre estar como, cediendo, no, creo que, que si eres lo suficientemente necio, y esperas el suficientemente, el suficiente tiempo, llega la vida, y te recompensa con lo que merecías, ¿no? Exacto, vamos a irnos a una breve pausa, mientras te dejo la pregunta, al ratito, obviamente quiero pedirte tus redes sociales, para que la gente te pueda ver, pero también me gustaría hablar de, tu trabajo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué significa tu trabajo? ¿Por qué estos colores? ¿Por qué esta forma tan juguetona, tal vez, de expresar las cosas? Entonces vamos a un mensajito, y regresamos, ¿sale? Claro que sí. infinidad de estudios, hablan sobre la importancia de la creatividad, algunos dicen que el futuro es de los creativos, otros afirman que no habrá futuro, a menos que usemos toda nuestra creatividad, para reinventarnos, en este podcast, hablamos sobre creatividad, tecnología, y descubrimientos personales. La creatividad puede ser tu arma secreta para diferenciarte, y puede abrirte las puertas en un mundo tan cambiante. Por eso, en esta pausa creativa, te invito a que conozcas mi taller de creatividad. Es una herramienta para descubrir, para aprender, y para reinventarte con dinámicas que fomentan la curiosidad. José Saramago decía que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. ¿Y qué te puedo decir? Este taller es para mentes jóvenes como tú. Incluye más de 40 videos, explicando técnicas, secretos, y ejercicios creativos. Contiene muchísimas referencias, libros, enlaces, juegos, podcasts, PDFs, y más. Estoy convencido que este taller es para ti, ¿Cómo lo sé? Porque llevo más de 25 años trabajando con creativos que se han reinventado, y que aún no pierden la curiosidad. Sé que tienes una forma única de expresar tu creatividad, y sé que puedo ayudarte a descubrirla. Si te gusta aprender, o si necesitas ese empujoncito creativo, llegaste al lugar indicado. ¿El taller cuesta? Por supuesto, porque nada en la vida es gratis. ¿Es en dólares? Sí, porque lo ofrezco a toda mi audiencia, en muchos países en donde hay PayPal. Ojo porque precio y valor no es lo mismo. El precio de este curso es simbólico comparado con su valor, porque una mente expandida por nuevas ideas, jamás regresa a su dimensión original. Así que usa este curso para crecer, úsalo para expandir tu mente, y úsalo para reinventarte. En las notas de este podcast, te incluyo un enlace para que le eches un vistazo. Desde ahí te puedes inscribir, y si quieres puedes ver los primeros temas sin costo. Si necesitas más información, puedes entrar en thomaslash.com. Te propongo lo siguiente. Entra al curso, demuéstrame que quieres estar del lado de los creativos, y si por alguna razón, en este momento no tienes PayPal, o no puedes pagar el precio sugerido, escríbeme desde la forma de contacto en mi página web, menciona algo que hayas aprendido en este podcast, no sé, sugiéreme un precio, un plan, algo, convénceme, y con gusto, buscaré alguna forma creativa de darte acceso al resto del curso. Recuerda nuestro lema, menos reactivos y más creativos. Inscríbete, comparte esto con tus amigos, y conviértete en un agente del cambio. Te espero en el curso, que las ideas te acompañen. Bien, pues esto es el fin de la pausa creativa. Continuamos. Bien, pues ya estamos de regreso. Entonces, a ver, compártenos tus redes sociales. Mi red social principal es pichardo-egea en Instagram. A mí luego también me pasa que tengo que revisar, porque con todos los rollos de Facebook y demás. En Facebook soy Enrique Pichardo, pero ahorita le estoy pegando duro al Pinterest, estoy mudándome del Instagram al Pinterest. ¿En serio? Ajá, porque tiene una estética bien bonita, y porque te puedes, puedes como clasificar las cosas, y entonces ahí subo artistas que me gustan, subo influencias que he tenido, fotos que me gustan, obra la clasifico entre la figurativa, abstracta, la que he vendido, la que tengo. Y aparte es un referente, ¿no? El Pinterest sirve como para casi una herramienta de búsqueda, así como YouTube ya es el segundo buscador más grande en el mundo. No sabía que Pinterest está tan cerca de esto, pero sí es una referencia, y yo lo ocuparía casi como página web, porque ahí puedes enseñar tu trabajo. Pues así crees que podrías migrar casi del Instagram a Pinterest, o ya tienes tan consolidado Instagram, que bueno, eso sigue camino. No migrar, ambas estaría bien tener. Complementar. Complementar, y mientras más redes sociales tengas más poderosa el ponche, el impacto, la llegada de tu trabajo. En Pinterest soy Pichardo Egea. Ok. Entonces ahí, por favor. Y en Instagram es Pichardo, guión bajo Egea, ¿no? Egea. Y pues tienes un montón de seguidores, 46 mil y 43 punto, bueno, 46 punto 3 mil. Es un montón, ¿no? Digo, ni de esa ley van a parar los veintitantos. Y son también como muy, como dicen en inglés, los Vanity Metrics, ¿no? Claro. ¿Cómo dimensionas tú el ser un rockstar en redes sociales, en Instagram, y a la vez ser alguien tan aterrizado como lo que estoy viendo ahorita? ¿Cómo equilibras esas dos caras, la cara pública, la cara de redes sociales y el trabajo cotidiano? Es que la red social que está muy criticada por muchas personas, la generación antigua dice que nos estamos deshumanizando, deshumanizando por ocuparlas y todo. Creo que yo estoy muy a favor porque sí te contactan con mucha gente, te unen inmediatamente, te mantienen a, conociendo a la gente, por ejemplo, Edelmira no la había visto, pero sabía que estaba haciendo en su vida a través de Facebook. Por las redes sociales, claro. Entonces estás conectado a la gente que quieres de alguna forma sin dejar al lado tu vida, aunque no tengas tiempo estás, ¿no? No, en tu caso casi de manera literal fue que te salvó la red social. La red social fue el cable que me aventaron para sacarme del agua, ¿no? Y entonces yo creo que te relacionas de una manera real pero virtual. O sea, si es real es como una sublimación de lo que eres, como de tu pensamiento, de tu trabajo, de tus sentimientos, lo puedes expresar en palabras y conectarte con la parte etérea de mucha gente. Eso es cuando la gente que te sigue sí es auténtica y sí está buscando, o sea, de alguna forma está encontrando algo que quería a través de lo que tú publicas, porque también hay otros que tratan de forzar eso y tratan de generar muchos números, meter publicidad y ya no se vuelve, o sea, no es el mismo resultado. Sí, no es el mismo resultado y por ejemplo la red social para un artista, el artista es expresión, es comunicación, entonces si tu mensaje llega a muchas más personas, o sea, si el mensajero es muy bueno te ayuda muchísimo, entonces a la red social para el artista que es un psicótico de la comunicación, pues le viene muy bien y me viene muy bien porque virtualmente estoy conectado con un montón de personas y impacto y me impactan y aprendo y llevo y relaciono y me permite el tiempo para que en mi vida real esté conectado con mi núcleo más cercano, que es la familia que estoy, muy con mi esposa, muy con mis dos hijos, muy con mis amigos más cercanos, soy un tipo bien aburrido en la vida real, muy sedentario, de muy poquitos metros, o sea, mi trabajo, este lugar donde estoy está a dos cuadras de mi casa y a cuatro de mi otro taller y mi esposa vivía cinco y mi escuela de fútbol estaba a seis cuadras y todo lo hago en una motito, caminando y voy. Sí, como muy aterrizado, muy terrenal, muy en tu ambiente y a la vez, creo que hasta muy auténtico, o sea, sí me atrevo a decir auténtico en el aspecto que ya encontraste que quieres ser y una rutina te lleva a la otra. A la otra y vivo en una colonia en la que he vivido toda mi vida y voy caminando y voy saludando al con el que estoy en la primaria, a la tortillería, a la tortillería, como un pueblito en chiquito. Exacto. Y bueno, ¿cómo fue que te la creíste? Porque también esa transición, digamos, fue tal vez, no sé si llamarlo suerte, a veces la gente dice, ah, es que tuviste suerte. No, suerte no existe. No existe. Entonces, quisiera hablar un poquito sobre eso, o sea, ¿cómo fue que tú te diste cuenta eso, independientemente de Instagram, redes sociales, ese rescatón que te dieron? Realmente esa es la parte más difícil de todo ser humano. El Instagram y todo eso, el rescatón, el camión que vino fue el vehículo, pero pudo haber llegado una paloma mensajera, o pudo haber llegado la policía, cualquiera me pudo haber rescatado. Pero tienes que estar alerta a descubrir que eso era esa llamada, ¿no? El primer rescate es de uno mismo. Si tú no te rescatas, no te rescata nadie, nadie, porque te puede pasar la Cruz Roja en frente de ti, no la ves, o sea, para que creyeran hoy tantas personas en mí, lo más difícil fue que yo creyera en mí. Y esa también es una lucha de creativos artistas, a veces que somos nuestro peor crítico, a veces somos tan crueles con nosotros mismos que no nos atrevemos a seguir adelante. ¿Cómo fue que luchaste contra eso? ¿Cómo superaste esa voz, o esa vocecita de alguien que te está censurando, que te está criticando, que te está a veces derrumbando? ¿Cómo fue que lograste mantenerla bajo control? Cuando llegué al punto de la humildad, porque esa vocecita te va destruyendo, te va volviendo una persona muy crítica, como tú dices. Te va convenciendo de cosas que tú no estabas tan convencido. Te va comiendo, te va enfermando, y lo difícil es darse cuenta que estás enfermo. Es como el alcohólico. No puede dejar de tomar si no se da cuenta que es alcohólico. Tú no puedes tener ninguna sanación si no te das cuenta que estás enfermo. Entonces el primer paso fue, me empecé a sentir mal y mal y mal. No de salud, sino de salud mental. Y ya empecé a sentir como mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho… ¿Cómo fue que lo aceptaste? ¿Lo aceptaste también, si no públicamente en tu entorno familiar primero, para que ellos te ayudaran? Pues fue una decisión como de rata acorralada. No es algo que decidí yo, sino es tocar fondo. Cuando dices, ya no puedo más. O sea, ya ahorita, ya no puedo más. Mi vida no puede seguir así, porque ya estoy sufriendo mucho. Y puedo echarle la culpa a todo mundo y puedo decir que es el gobierno, que son los extraterrestres, que es México. No, el problema es uno. Siempre el problema es uno. Y es muy difícil, pero cuando lo aceptas y dices, güey, entonces he hecho muchas cosas equivocadas. Voy a empezar. Ese es un acto de humildad cabrón, brutal. Y es muy difícil tenerlo. Cuando ya después de muchos trancasos llegas a obtenerlo, pues te subes en ese caballo y ya todo empieza a mejorar, porque empiezas a buscar las ayudas. También es bien difícil, porque a veces no queremos admitirlo, no queremos reconocerlo, no queremos enfrentarnos con nosotros mismos. Y como dices, te requiere mucha humildad, mucho valor, el poder confrontarte con esa sombra o con ese reflejo en un espejo, diciendo, pues a ver, acepta la situación, muévete, haz algo. Y como dices, ya tocaste fondo, pues ya la única salida es irte para arriba. Pero aparte, fui muy afortunado de tocar fondo en estos años, en los 2000, en esta época, hace 20 años, 50 años, 100 años. Tal vez no hubiera sucedido eso. No hubiera, o sea, reconozco que estoy mal y ya me muero, no pasa nada. Pero justo en esta época, no solo de las redes sociales, que eso es ya lo que pasó después, sino en la era de la comunicación. O sea, a mí realmente me salvó la vida Steve Jobs porque inventó ese telefonito que todos tenemos, que el de la basura trae, que el de… Ese cuate hizo algo grandioso por la humanidad que es democratizar el conocimiento. Entonces, el conocimiento está ahí. Para el que lo quiera, tú googleas lo que quieras y encuentras lo que necesites. Lo difícil es que busques las cosas, que tú tengas la mentalidad para buscar las cosas necesarias. Generalmente uno está divagando, buscando tonterías y perdiendo el tiempo en redes sociales. Pero ya instalado en la crisis y que tú quieres salir y que ya reconociste cuál es el problema, esta era la época increíble porque a través de YouTube, a través de… Como tu programa, son realmente rescatadores maravillosos. Uno está perdido y de pronto prende el radio y encuentras a alguien que te está diciendo cosas y dices, ay caray, pues si esto lo necesito. Pero creo que también tiene que ver ahí, mucha gente está, como dices, pasando de una cosa a otra porque están aburridos, porque no se encuentran, porque no quieren tomar esa decisión valiente como tú, porque no se consideran artistas, porque no se consideran creadores y en ese aburrimiento tal vez se encuentran algo con lo que se sienten verdaderamente conectados, pero es porque del otro lado sí viene algo que es auténtico, algo que es… Algo con contenido, con una búsqueda, con carnita, un hueso con carnita. Entonces, justamente quería hablar sobre esto, o sea, tus pinturas tienen ese elemento de que, o sea, a primera instancia parecen, bueno, pues es que cualquiera puede hacer eso, ¿no? Yo a veces me identifico mucho porque mi hermano también hace cosas locas como estas, él también es un artista plástico y entonces es un poquito esa envidia que, a ver, yo podría hacer eso y mejor, pues no es cierto, no lo estoy haciendo, ¿no? Por un lado es ese prejuicio y por otro lado es intencional, es una manera de expresarte, ¿de dónde viene ese estilo? ¿Cómo fue que descubriste este estilo de hacer cosas con trazos que aparentemente son muy sencillos, que aparentemente se pueden hacer muy rápido, pero que tienen esa esencia que solo tú le puedes dar? Pues te digo que ya lo traía desde chavito, o sea, esta cosa, esta relación con el color y las formas las traía desde chavito y luego cuando crecí y por ejemplo cuando decidí si voy a ser pintor, me metí a la academia en la Esmeralda que es una de las más prestigiosas de México y también ahí, paradójicamente aunque es una escuela de arte, también ahí me sentí perdido porque hay muchas líneas a seguir, muchos protocolos no te encuentras a ti mismo sino sigues a otros o tratas de imitar a otros y te van diciendo este es el estilo que hay que hacer y te enseñan a pintar realista y te enseñan la obra de otros artistas que no tienen nada que ver contigo que desde el punto de vista de descubrimiento está padre pero no como para encontrarte a ti mismo y el profesor y entonces lejos de ayudarme me metieron más dudas porque estaba haciendo cosas que no eran mías y las estaba haciendo mal porque no me salían del corazón y entonces hasta ahí fue peor crisis porque dije güey, si estudié lo que quise y soy muy malo y soy muy malo y entonces peor y ya cuando crecí un poco más ya tenía un poco más de madurez me di cuenta que desde chavito yo había rayoneado en los cuadernos el maestro estaba hablando en la escuela y yo en los márgenes estaba haciendo garabatos y había un garabato o sea un garabato que me me mandaba otro tiempo o sea me volaba yo ahí podía pasar olas haciendo y me salía fácil sin pensarlos alguna cosa como automática y la necesidad del hombre es yo quiero hacer lo que es difícil y lo que se te da fácil no lo valoras porque es muy fácil y entonces o no ves que es fácil o para ti es fácil y para otros no entonces para ti es evidente que se puede hacer y otros dicen para mí es facilísimo hacer esos rayones pero pero componer una bicicleta es física cuántica y el cuate que compone la bicicleta lo compone y le dices oye cuánto es 10 pesos como 10 pesos o sea eso para hacerlo necesitas un conocimiento que él no le da valor entonces de alguna forma regresaste a esa inquietud infantil ingenua si toda la vida he trazado he garabateado y sin preocuparme si voy a vender o no voy a vender si eso es arte grandioso lo único que sé es que yo cuando estoy garabateando me vuelo tanto que encuentro libertad o sea esa libertad que tuve cuando era niño ese jugar yo no he visto a nadie que se tome tan en serio algo como un niño cuando está jugando hasta que la escuela lo corrompe el niño cree que está jugando que es un astronauta y ves la nave ahí como y puede ser con una caja de cartón incluso simplemente con su imaginación entonces mi búsqueda como artista es recuperar a ese niño ese niño que fui que era más sabio más inteligente más intrépido más aventado y entonces estos monos tan infantiles estos colores pues es del niño que fui cuando tenía 8, 9, 10 años y es como como darle entrada decirle ven rescátame y di lo que tenías que decir desde el principio para mí es muy padre ver también que no solo te la creíste sino que te atreviste a venderte en precios adecuados que no son tan accesibles para todo el mundo y eso está bien porque también muchas veces prostituimos nuestro trabajo mal vendiéndonos o ofertando cosas que no se tienen que ofertar entonces me da muchísimo gusto ver eso y también ver que pues esto es una expresión auténtica de ese niño que llevas dentro claro qué críticas has recibido cómo las o sea cómo toleras con la crítica de alguien que llega a ver esto y dice ay no manches eso lo puede hacer mi niño mi hijo pues ya desarrollé una coraza tan fuerte como una tortuga así de toda mi vida que he recibido críticas y creo que no importan o sea el trabajo parte de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro lo que pase afuera qué bueno que haya alguien que conecte y si no pues ni modo o sea no le vas a caer bien a todos eso es un pensamiento ingenuo fundamental de la vida y yo estoy consciente que mi trabajo le gusta a menos personas que a las que no les gusta pero con ese pequeño grupo es el que lo necesita o sea y con que uno si no vender la obra como tal pero vender la idea de que esto es algo valioso para la otra persona con eso y de hecho ni siquiera está uno como ya a estas alturas ni siquiera estás intentando convencer a los demás ni vender lo difícil fue convencerte a ti mismo entonces si si los demás piensan o critican o dicen pues ya es un problema y aparte me encanta el arte odio el mundo del arte no me interesa pertenecer al mundo del arte no me interesa el reconocimiento del mundo del arte donde está lleno de críticos que nunca han hecho nada en su vida muchos de ellos nunca han hecho nada en su vida y tratan de pisotear a los demás críticos eruditos voraces carnívoros que están destruyendo o sea incluso puedo atreverme a ser tan frustrados que hubieran querido hacer esto y como tú lo lograste hacer digo no todos hay muchos que que sí pero la gran mayoría son gente frustrada que ve esto y dice yo hubiera podido hacer eso pero no lo hice entonces mejor mato al mensajero claro no no y si hay una profesión que yo no entiendo es la de crítico o sea es se dedica a hablar de otras personas de lo que hacen otras personas o sea yo si algo me gusta que padre si algo no me gusta lo dejo pasar para qué me clavo en destruirlo no es para mí y sigo para adelante pero hay gente que se dedica exclusivamente a destruir y en el mundo del arte está el crítico está el artista que se siente tocado por Dios y mejor que todos y el ego están las galerías que se sienten dueños del buen gusto y ellos deciden quién sí quién no te cobran cuota de peaje o sea es un mundo como del arte que es muy voraz muy voraz y no me interesa participar en él si yo puedo pintar y hay dos o tres personas o muchas personas que millones de personas que me critican pero hay algunas que les gusta y que me compran mi trabajo yo puedo vivir de eso yo estoy bien yo no pasa nada que también chavos es muy importante eso aprender a resistir aprender a tener esa coraza de aguantar las críticas que no no tomarlas personal es muy difícil es muy difícil porque eso que acabas de decir es muy cierto tomarlo personal cuando alguien está hablando mal de otra persona no está hablando de otra persona está hablando de uno mismo exacto y es tal vez un reflejo de ellos mismos en ese nivel en lo que estén la cosa es que nuestro comportamiento humano lleva a que lo tomemos personal entonces es complicado pero que padre que ya hayas aprendido cómo desarrollar esa coraza no pues ya cuando está uno arriba del cuarto piso ya ya que más ya viviste casi más allá del quinto piso que tú puedes siempre hago una pregunta y me gustaría también tener tu tu punto de vista es un ejercicio que hago se llama máquina del tiempo si te pudieras regresar en el tiempo o ir a otro tiempo qué harías te buscarías a ti mismo te reencontrarías con ti mismo te harías un consejo visitarías algún artista que respetas no sé qué harías si pudieras viajar en el tiempo y reencontrarte con alguien o incluso contigo mismo híjole no tocaba nada no tocaba nada del tiempo porque si cambias algo ya no pasa lo que pasó yo estoy muy conforme con lo que pasó con todos los momentos malos con todos los porque el resultado es lo que está pasando hoy creo mucho en el futuro también creo que vienen mejores cosas entonces o si viniera alguien del futuro a verte hoy en día tú mismo del futuro me encantaría ir al pasado pero de mirón no hacer nada o sea simplemente observar observar cómo era el mundo o recordar cosas que tal vez tú ya con la memoria que nos falla cambiaste o cambiaste la historia de cómo lo recuerda regresar a mis propios tiempos o sea los que yo sí viví desde chavito hasta qué nostalgia increíble ver a tus hermanos chicos de nuevo ver a a tus amigos a tus abuelos que ya no tienes a toda esta gente querida que no tuviste tiempo de madurar y decirles que los querías que eran importantes para ti eso sería maravilloso sanar algunas polas de equivocaciones que tuviste en tu vida pero bueno eso es imposible y no cambiaría nada porque todas esas equivocaciones te han traído a donde estás y me llevan a conocer a mi esposa a mis hijos a donde soy entonces no cambiaría nada pero sí sería un ejercicio muy interesante muy nostálgico ver a tus padres jóvenes o tal vez ver una de estas figuras y garabatos en alguno de tus apuntos en un cuaderno y dices ay fue donde surgió todo eso sobre todo ahorita esto de ver a tus padres jóvenes que uno como hijo es muy cabrón no perdonas a los papás y piensas que siempre fueron sabios y siempre te dieron o luego te confrontas con que no no son tan sabios y luego los desprecias y bueno quién sabe qué tantas cosas pensamos y entonces verlos así chavitos como o ver a tus papás niños y decir oye pues gracias este cuate también tiene sus conflictos sus dudas y por otro lado irme más atrás en la historia de la humanidad pues ver desde lejos imagínate todos los momentos históricos importantes desde la prehistoria como tal vez enterarte que la historia se escribió diferente de lo que sí sucedió que eso seguramente eso es evidente que pasó lo que estamos viendo es una versión es una realidad de mil millones de realidades esta plática que estamos teniendo si la si se la ponen a narrar como la vieron todos los que como la escuchan cada quien tiene una interpretación un contexto diferente también no sé como para ir cerrando qué consejo qué reflexión qué recomendación le das a alguien que está en esta búsqueda como la que tú estuviste ya mencionaste muchas cosas pero tal vez algún consejo que les pudieras dar alguna inspiración algún consejo en el sentido de si se puede echenle ganas ok no sean por vencidos que le dirías a alguien que está en esta búsqueda igual que tú y que tal vez por escuchar esto pueda animarse a decir sí si me aviento que no se comparen con nadie ok no se comparen con nadie porque evidentemente hay gente mucho mejor que nosotros hay gente maravillosa y evidentemente hay gente mucho peor que nosotros hay gente diabólica de pronto entonces ni ponerte por encima ni por debajo ni por encima ni por abajo porque siempre va a haber para arriba y para abajo hay mucha gente pero nadie es como uno mismo y y de alguna manera ese uno mismo que eres es perfecto o sea tiene lo que necesario que lo que necesitas para hacer lo que viniste a hacer para ser tú ok y para para ser el que eres tú y para ser el que vas a ser porque siempre puedes mejorar pero no estés tan tan atento de lo que hacen o dejan de ser los demás está atento de ti y acéptate y quiérete el amor y el amor de los demás y el triunfo y todas las cosas positivas primero tienen que venir de uno y si uno no es capaz de verlas nadie las va a ver si alguien te maltratas porque tú te maltratas o porque dejas que te maltrate porque dejas que te maltrate ok bueno yo sí quiero felicitarte porque digo es puedes ir hasta muy raro encontrar a alguien que es tan auténtico en su expresión y y me siento muy agradecido conocer gente como tú que encontró esa vocación y que sigue en el camino y sigue aprendiendo y sigue haciendo un montón de cosas pero es esa búsqueda auténtica que la verdad eso es para mí lo que es un creativo alguien que se encuentra consigo mismo que logra entender que ya te encontraste y luego se atreve a hacer este tipo de cosas entonces no hombre yo te quiero felicitar por eso no te agradezco mucho y y es la segunda vez que te veo en la vida siento que estoy hablando con alguien que conozco desde hace muchísimo tiempo pero eso pasa con cuates que estamos conectados como en la misma sintonía y creo que esta plática hace unos 50 años era como muy difícil tenerla pero la humanidad está cambiando para bien o sea estamos despertando gente como tú gente como yo gente como quien sabe quien nos está escuchando por allá y cada vez somos más este con este nuevo pensamiento que que está como surgiendo en la tierra no sé que no que creo que es para bien de todos y hay que sembrarlo Padrillo no sé si quieras agregar alguna otra cosa algún mensaje quiero hacer otro episodio también de Open Station pero no sé si quieras mencionar rapidísimo algo de Open Station bueno Open Station es aquí el lugar ahorita donde estoy trabajando y y casi como como casi todas las cosas que me han pasado buenas que me han pasado en la vida no las planeé este aparecieron ahí como por churro y mi único mérito es poder verlas como como cuando ves a la mujer que es la mujer de tu vida y y puedes dejarla pasar o no pero dices esta es o como cuando dices esta es la profesión que voy a dedicar lo difícil no es de eh eh está ahí lo difícil es verlo ¿no? y esto es un negocio de co-working que inició mi hermano mayor eh pero pensado como co-work como los co-workings que existen con un twist muy ingenioso con como todos los demás que eh giro de oficina pero de pronto pues no no tuvo los resultados eh que se planearon y entonces este yo cuando llegué a visitarlo y vi los 300 metros del lugar este es para mí aquí en el esboque este es un taller como se puede tener en Nueva York si eres famoso ¿no? y entonces con el pretexto entre comillas de echarle la mano a mi hermano pues me apañé el lugar y empecé a trabajar y empezaron a suceder cosas y empezaron a suceder cosas pero este espacio que es maravilloso para un solo artista ¿qué tal si lo compartimos para muchos artistas? entonces en el camino en estos tres años yo he hecho una relación con muchos artistas en el extranjero en México tengo una red de amigos que nos dedicamos a lo mismo y entonces veo esto como una oportunidad para para hacer algo real para porque todo todo nuestro nuestra relación ha sido como por redes sociales por redes virtuales ¿qué tal si hacemos algo en el que nos juntamos 10, 15 artistas 10, 15 mentes creativas y ocupamos este espacio para hacer algo ¿no? para lo que sea una nave espacial un barco lo que se nos ocurra trato de no hablar de cosas muy temporales pero tienen un evento a finales de febrero no sé si quieras hablar un poquito de eso sí, a finales de febrero pues una cosa que hemos detectado aquí en Open Station y yo ya lo había visto también es pues que el arte se ha vuelto una cosa muy elitista entonces está bien que que hay arte para la gente de dinero que bueno que hay arte en Polanco que hay arte pero sería mejor que haya para todos ¿no? y entonces ¿por qué no democratizamos esta onda de que pues si te gusta el arte te puedes comprar una obra de arte o sea y no tienes que gastar una fortuna tampoco vas a malvenderla como los alebrijes claro pero es algo digno algo digno o sea ¿por qué no hacemos una línea los artistas que vendemos cuadros en cien mil pesos a gente que lo puede pagar porque no hacemos una línea de trabajo que te cueste lo que te cuesta comprarte unos tenis y entonces si tú te puedes comprar unos tenis y eres amante del arte también te puedes comprar una pintura y la puedes y te va a durar toda la vida y es de autores originales no es la reproducción de un Picasso no es una última cena una marina que es lo que compran en los mercados de pulgas ¿qué tal si conoces al autor conoces lo que está haciendo está vivo está generando interactúas con él más allá de o sea es una interacción real que sucedió a través de redes sociales o a través de un contacto y es justamente vincular y esa cosa del coleccionismo qué padre abrir el espectro para que todos lo podamos tener porque el arte tener un objeto artístico en tu casa es tener algo muy personal de alguien que de alguien que ha dedicado gran parte de su vida a batallas existenciales a procesos creativos muy cañones el arte es muy curativo el arte es muy necesario o sea no es esa cosa decorativa que tienes ahí el arte es esa cosa que te salva esa cosa que te mantiene de acuerdo en un mundo loco qué seríamos nosotros si no tuviéramos música cómo nos enamorábamos si no tuviéramos la canción si no hubiera música si no hubiera cine si no qué haríamos sin el baile sin la danza creo que la mejor expresión humana es el arte o sea cuando el humano alcanzó su máximo potencial es en el arte o sea si nos conecta nos salva nos hace pensar cosas mejor qué tal si la función del artista la verdadera función del artista es inventar mejores mundos inventar mejores formas de comunicarnos mejores cosas que las que tenemos entonces está ahí como una especie de doctor para mantener sano este sistema que no es malo pero no es perfecto y que nos hace sufrir en el lado emotivo espiritual y qué tal si el doctor es el artista o el humanista o gente que de pronto ha sido medio mal mirada históricamente si entonces Open Station por lo que veo es justamente vincular esa parte del negocio con o sea no solo negocios aquí se aprende también a hacer negocios y bueno eso lo veremos ya en otro episodio pero es juntar esa parte curativa del arte con la parte también del emprendurismo de la parte de ser empresarios de creernos la de generar dinero de hacer esto rentable claro que una parte si yo ahorita ya en este tiempo que ya hemos hablado pues ya hablamos de la parte romántica del asunto pero hay otra parte que es la dura que es este para sobrevivir de esto tienes que pagar la renta que comportarte como un emprendedor o sea como hay un equipo de trabajo trabajando para mí o sea mi esposa que es casi mi manager aquí tengo a mi amigo haciendo marcos que me ayuda está el otro que me hace bastidores artistas por todos lados entonces el que trabaje en UPS y me manda a otros lados si yo cuento cuántas personas están trabajando como para mí de una forma medio alternativa pues habrá 20 personas es un equipo de trabajo y lo que tú haces es una cosa de una artista pero es una marca también tu firma es una marca y tienes que ser un emprendedor y tienes que saber administrar saber de marketing saber un montón de cosas que al artista antiguamente ni se le pedían y que ahora se exigen son parte que siempre han sido parte de un Picasso supo hacerlo magistralmente incluso un Steve Jobs que mencionaste yo sí lo considero un artista con todo lo que te dicen que si fue el empresario era alguien que sabía inspirar alguien que sabía ejecutar las cosas a través de inspirar a otros era un tirano muchas veces pero también es esa parte de que un emprendedor puede ser un artista o un artista puede ser un buen emprendedor es vincular esas dos cosas pues te agradezco muchísimo no te agradezco a ti Tomás y que no sea la última vez que te apareces por aquí que esta sea tu casa también que Open Station sea tu casa para hacer programas estoy planeando algunas cosas y ya después hablaremos de eso y te conecto a todos los artistas que conozco para que tengan esta misma oportunidad de expresarse aquí increíble padrísimo bueno vamos con el mensajito final nos vemos que sean muy felices recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify si ya lo hiciste gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio y si alguna de estas ideas te ha ayudado compártela eso podría ser una gran diferencia en la vida de alguien así que no te pierdas ningún episodio suscríbete al podcast recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos soy Tomás Lash espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos nos escuchamos pronto con más ideas al aire